Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos otra vez en este Martes de Ciencia con el INAOE. Esta es nuestra segunda charla del mes, bueno, la primera charla del mes de febrero, pero la segunda del 2021. Yo quiero darle la bienvenida a estos Martes de Ciencia con el INAOE al doctor Daniel Durini, él es investigador de la coordinación de electrónica y también es director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Hoy el doctor Durini nos va a platicar cómo detectamos luz y creamos imágenes digitales. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a estos Martes de Ciencia con el INAOE. Muchísimas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por la presentación. Voy a ahondar un poquito, si me permite, nada más para que sepan los que nos acompañan por acá el día de hoy, a quién tienen del otro lado de la pantalla en esta fabulosa manera de intercambiar ideas en la pandemia mundial. Mi nombre es Daniel Durini, tal como fue anunciado, bueno, yo soy ingeniero eléctrico electrónico por la UNAM de formación, hizo una maestría en microelectrónica en el mismo INAOE y finalmente un doctorado en también microelectrónica en la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania en colaboración con el Instituto Fraunhofer de circuitos y sistemas microelectrónicos. En el mismo Instituto Fraunhofer trabajé durante nueve años, de los cuales los últimos cuatro dirigí el grupo de desarrollo de dispositivos optoelectrónicos en tecnología SEMOS estándar de 0.35 de micra y finalmente de 2014 a 2018 dirigí el área de desarrollo de sistemas de detectores para aplicaciones científicas en el Centro de Investigaciones en la ciudad de Jülich, también en Alemania. En febrero de 2018, finalmente regreso a México, me incorporo al INAOE como investigador titular de la coordinación de electrónica y bueno, en septiembre del año 2019 me invitan a formar parte de este nuevo proyecto como director de investigación y a partir de marzo del año pasado, después de que fusionaron, fusionamos las direcciones de investigación y desarrollo tecnológico respectivamente, pues soy director de investigación y desarrollo tecnológico del INAOE. Bueno, pero bueno, en realidad una de las cuestiones que me apasionan tienen que ver justamente con fotodetectores, con la manera en la que podemos detectar luz y crear imágenes digitales utilizando, pues sobre todo las tecnologías más avanzadas de hoy en día, que en este caso podría ser la tecnología basada en silicio que conocemos como tecnología complementaria metalóxido semiconductor, que es la tecnología SEMOS. Entonces, si me permite, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que el día de hoy la técnica no ha cooperado. Vamos a compartir pantalla. Sí, doctor, no se preocupe, vamos a compartir la pantalla. Usted me dice nada más si ya se está viendo. Perfecto, ya la vemos. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poco de estos temas. Yo pido un poco disculpas porque las diapositivas están en el idioma inglés, pero no importa, yo estaré explicándoles exactamente de qué les pienso platicar y tratar de que todos entendamos de la mejor manera posible estos secretos maravillosos de este tema, que bueno, ha sido un tema que me ha acompañado por 14 años hasta ahorita. Muy bien. Entonces, pasamos entonces un poco a cómo va a estar estructurada esta plática. Primero vamos a tratar de entender juntos qué entendemos cuando hablamos de luz visible, qué es luz visible, cómo podemos detectar esta luz visible y finalmente, cómo podemos crear imágenes digitales utilizando esas señales generadas por la detección de esa luz. Es decir, el principio de la transducción de radiación electromagnética, que eso es básicamente la luz, en señales eléctricas equivalentes. O sea, digamos, transformamos una cantidad física en otra que podemos utilizar con mayor facilidad y luego la reconstruimos y finalmente generamos una imagen completa basándonos en estas señales de salida eléctricas que equivalen a la cantidad de fotones o cantidad de luz que detectamos en cada uno de los detectores que tenemos en nuestro sensor. Esto nos va a llevar el segundo tema, que es la base, las bases de la fotodetección, de la detección de la luz con silicio y también de la creación de imágenes digitales una vez que ya hayamos detectado esta luz. Y luego, el gran tema, que es la creación de imágenes digitales en tecnología CMOS, es decir, en silicio sus retos y las tendencias actuales y finalmente ya nos vamos a adentrar un poco más en esos retos y perspectivas que tenemos el día de hoy con una tecnología que todos conocen o todos utilizan a diario. Cada teléfono celular, cada computadora tiene al menos una cámara digital y justamente vamos a platicar de cómo funcionan estas cámaras digitales el día de hoy. Muy bien, entonces podemos seguir. Pues bueno, la creación en la siguiente diapositiva. Gracias, Monta. Entonces, la creación de imágenes digitales no es una... se realiza de una manera muy... pues ya muy tradicional, no es una idea nueva, ¿no? Podemos hacer clic. Todos conocen los mosaicos famosos. Entonces, justamente la creación de imágenes digitales descansa en el mismo principio en el que descansó el arte de los mosaicos que floreció primero en la Grecia Antigua y posteriormente fue retomada por Roma. Aquí vemos un detalle de un piso de una cocina hecha en mosaico que se encuentra en el Museo Románico Germánico, Romano Germánico, de la ciudad de Colonia, en Alemania, donde, bueno, viví casi 10 años. Y bueno, esta foto la tomé yo. Y lo que vemos es al dios Dionisio, ¿no? Entonces, si nos adentramos un poco, en realidad lo que estamos viendo es una combinación de pequeños pedazos de arcilla, de pedazos de piedritas, pues, de colores, que cuando se juntan, nuestro cerebro va a tratar, porque está adiestrado, adictrinado para hacerlo, va a buscar parámetros, va a buscar la manera en la cual pueda unir estos pedazos del mosaico aislados y crear una imagen más grande. Y entonces aparece ante nuestros ojos este gusto, este rostro del dios Dionisio. Entonces, realmente, el que está haciendo la mayor parte del trabajo en la creación de la imagen, lo que entendemos, lo que nuestro cerebro entiende como imagen, que es una manera en la que nos intercambiamos información con el mundo que nos rodea, pues es el cerebro, son nuestras propias sinopsis y nuestras propias operaciones fisiológicas o electrofisiológicas que son las que crean la imagen que entendemos como tal a nivel consciente. Ahora, desde la época, esto es algo que se hizo entre el siglo, más o menos el siglo III a.C., del año 220-230, y hasta el día de hoy, pues obviamente hemos recorrido un largo trecho. Aquí les presento, por ejemplo, una fotografía de un sensor de imagen generado en una tecnología de 350 nanómetros, CEMOS propia del Instituto Frankfurt, donde trabajé durante nueve años, en el que yo participé en el diseño de los pixeles. Entonces, aquí lo que vemos es un sensor de 1280 x 960 píxeles, que cada píxel tiene un lado de 12 micrómetros, o sea, son bastante pequeños, pero a la vez mucho más grandes que lo que tenemos en cualquier teléfono celular, y ya les platicaré un poco después acerca de ello, porque es un sensor de imagen creado para realizar mediciones espectrográficas. Entonces, para eso lo que necesitábamos es tener grandes áreas fotoactivas en cada píxel, para poder detectar, digamos, cantidades de luz mucho más reducidas, y poder detectar también la presencia de diferentes componentes químicos en cualquier material con este sensor. Es por ello que también la cantidad de imágenes que produce este sensor en sí mismo por segundo, es de 200, o sea, está produciendo 200 cuadros, 200 marcos, 200 imágenes por segundo, que es una velocidad muy alta de lectura, y ahora si pensamos que cuando se creó el primer cinematógrafo y se crearon las primeras imágenes móviles, que finalmente se convertirán en el cine, se descubrió que el cerebro humano puede procesar una secuencia de imágenes que si se mueven o si se cambian 24 veces por segundo, dejamos de percibir la diferenciación entre las imágenes y empezamos a percibir una película, una especie de acción continua, sin ver interrupciones entre las diferentes imágenes que la conforman. Entonces, para eso se necesita, para el cerebro humano, 24 cuadros por segundo. Y este sensor de imagen en particular está trabajando con 200 marcos por segundo, lo cual es posible hacer porque tenemos 8 canales de salidas, decimos, estamos extrayendo la información eléctrica generada por 8 diferentes salidas, en paralelo, para poderlas posteriormente digitalizar y utilizar. Entonces, bueno, como podemos ver, el tamaño de uno de estos pedazos que forman el mosaico, pues era de varios centímetros o algunos milímetros, y aquí cada uno de los pixeles es pixel, viene del inglés, como muchos sabrán, y viene de esta idea de las celdas de una imagen, es decir, las, digamos, unidades mínimas que forman una imagen, son celdas de la imagen, y en inglés se dicen celdas cells y la imagen picture, y entonces en el slang cotidiano de pictures lo redujeron a pic, entonces son pixels, y ya con el tiempo ya lo importamos a todos los demás idiomas del mundo como pixeles, entonces de ahí viene la palabra, y esos pixeles de algunos milímetros cuadrados de área, pues ya se han reducido en los sensores de sus celulares, y los más avanzados de uso comercial, son más pequeños que un solo micrómetro de lado, en realidad hoy en día el estándar alcanzado es 0,9 micras, o sea, 0,9 micrómetros de lado, nada más pensando un poco cuánto es una micra, pues es una millonésima parte de un metro, o una milésima parte de un milímetro, entonces son tamaños bastante reducidos. Muy bien, vamos a la siguiente, entonces todo esto viene de este mismo principio, el cerebro humano hace la mayoría de la chamba, y finalmente a través de estas celdas de la imagen de diferentes tamaños, crea imágenes en nuestro cerebro que percibimos como tales, o que percibimos como una película o como un video. Ok, pero para eso la gran pregunta que se hacían los científicos, y sobre todo los psicólogos, de manera muy interesante del siglo XIX, es qué es lo que percibe el ser humano, qué es esa luz, qué es lo que, cómo podemos ver, porque era muy importante para el entendimiento, tanto de la fisiología, como de la psicología, del comportamiento humano, y de la supervivencia humana. Entonces a finales del siglo XIX, por ahí de los 1880 y 90, lo que se hizo es que se empezaron a realizar ciertos experimentos, muy rudimentarios desde el punto de vista de la ciencia de la actualidad, pero muy válidos para su época, se invitaron, por ejemplo, en el primer experimento, alrededor de mil hombres, varones, bueno, en ese entonces todavía no estaba tan en boga esto de la igualdad de género, cosa que afortunadamente ha cambiado, y hay que saludarlo, pero bueno, en ese entonces, la idea era hacer un experimento, con mil hombres varones, de 35 años de edad, meterlos en una cámara oscura, y proyectar sobre una pantalla, con cierta luz, con cierta fuente de luz, con filtros de diferentes colores, estos colores, y preguntarle, ¿cuál es la percepción que tenían sobre la intensidad de la luz que estaban percibiendo? Ok, bueno, pues básicamente lo que se dieron cuenta, es percibían luz, lo que conocemos como luz azul, y entonces la mayoría de estos, de estos, de estos hombres, de estos varones, respondían, ah, pues bueno, sí veo luz azul, ¿no? Luego proyectaban luz naranja, y entonces la mayoría de los hombres estaba respondiendo, ah, pues la luz naranja resulta que la veo mucho más nítida, mucho más fuerte, mucho más clara, que la luz azul que me acaban de proyectar, luego hacían lo mismo con la luz amarilla, con la luz roja, y luego se iban hacia, básicamente lo que hoy conocemos como el infrarrojo, es decir, como la luz que tiene, luego les platicaré, pero una longitud de onda más larga que la luz roja. Y así, básicamente, me ponían estos, 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 este, adjetivos, o esta, esta, este, catalogación de la percepción humana, en una tabla, hicieron muchas estadísticas, y lo que se obtuvo, es lo que vemos aquí en esta gráfica, son, lo que se llama, la función de la eficiencia luminosa espectral, de la percepción humana de la luz, y entonces se dieron cuenta que un, ser humano, bueno, un hombre, pero bueno, podemos luego generalizarlo, a lo largo de muchos experimentos, que se realizaron, entre los 1880 y 1924, que el ser humano promedio, percibe, de una, o sea, empieza a percibir la luz, por ahí, de, 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 de la luz, azul, ¿no? Dándole ya un poco azul cielo, empieza a percibir mucho mejor, lo que es el color verde, perfectamente, ve verde amarillo, que son alrededor de 555 nanómetros, de longitud de onda, ahorita les platicaré, y luego ya empieza a decaer, de esta percepción, empieza a ver menos nítidamente, el color, y ya, pues, este, amarillo, naranja, rojo, y de repente, por ahí, de lo que hoy conocemos, como una longitud de onda de 700 nanómetros, deja de percibir, y entonces, este rango, porque la luz, no es más que frecuencia, es energía, y, y, y esto es, bueno, fue básicamente lo que revolucionó, la física de principios del siglo XX, y le dio finalmente, la, la, ese es el nacimiento, de lo que hoy llamamos, la mecánica cuántica, las personas se dieron cuenta, sobre todo, lo propuso primero Max Planck, y luego lo retomó Albert Einstein, y para eso se, por cierto, se ganó el premio Nobel, por descubrir el efecto fotoeléctrico, que resulta, que, que la luz se comporta, tanto como una onda, que atraviesa el espacio, como una partícula, que tiene cierta energía, y entonces hay una dualidad, de onda y, y partícula de esta luz, y si la describimos como onda, sabemos todos, que una onda tiene un periodo, ¿no? y que uno, o sea, inversamente al periodo, pues obtenemos su frecuencia, y que esta frecuencia, además, es proporcional a la energía, de esta, de esta, de esta partícula de luz, que bueno, es un, es un, es una portadora, de la, de la, de la fuerza electromecánica, un bosón, como se llama, en el modelo estándar, hoy en día, y le podemos, entonces, atribuir cierta energía, mientras más alta es la frecuencia, o sea, mientras más corto es el periodo, de oscilación, de esta luz, más alta es la energía, mientras más larga es la longitud de onda, más baja es la frecuencia, de la luz, cuando se propaga en el espacio, y más baja es la energía que porta, ¿no? Entonces, eso lo vamos, ya entendiendo a partir de los, los planteamientos, primero de Max Planck, y luego de Einstein, de la, de la, de la propagación, y la naturaleza misma, de los portadores, de la, de la, de una de las cuatro fuerzas, más importantes en la naturaleza, que es la electromagnética, y que finalmente se le acuñó, este nombre de fotones, ok, pues entonces resulta, que los, entonces el ser humano, lo que ve, es una, empieza a ver, un percibir una longitud de onda, de alrededor de 400 nanómetros, que es luz azul, que tiene por ahí, más o menos, tres electronvoltios, de energía, y empieza a ver muy bien, la luz verde, 555 nanómetros, que por ahí ya, este, empieza a, este, a tener una energía, un poco más baja, de alrededor de dos, electronvoltios, y deja de ver, este, una, la luz, cuando la, la energía baja, por abajo de un, el 1,1 electronvoltios, por ahí, que es ya, luz, más o menos, infrarroja, esto es, cuando lo hacen, de día, por otra parte, si se repite, este experimento, de noche, resulta, que el ser humano, después de varios minutos, es muy capaz, de adaptarse, a la luz nocturna, y empieza a percibir, mucho, menores cantidades, de luz, pero también, perfectamente, de noche, solamente, que la longitud de onda, primordial, o la luz primordial, que empieza a ver, ya no es, la verde, sino ya es más, recorrida hacia la azul, esa es, este, esta, esta curva azul, que se llama, escotópica, que, donde la, la longitud de onda, primordial, que ve, ya no es de 555 nanómetros, sino 507, puede ver más, hacia la luz ultravioleta, o sea, con longitudes de onda, todavía más cortas, que la luz azul, o sea, energías más altas, que la luz azul, y ven un poco menos, hacia las energías bajas, en el rojo, y en el infrarrojo, pero ambas curvas, pueden ser, descritas, como la, la capacidad, de, 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 de visión del ser humano, y esto es lo que finalmente se llamó, la luz visible, entonces, en pocas palabras, la luz visible, es parte del, espectro de radiación electromagnética, que puede percibir, el ser humano, y tiene algo que se llama, este, rango dinámico, es decir, la diferencia, entre la, la cantidad mínima de luz, que podemos percibir, después de varios minutos, o hasta media hora, que estamos en un closet muy oscuro, si se, si lo han hecho de niños, alguna vez se dan cuenta, que con el tiempo, empiezan a percibir, lo que al principio, era totalmente invisible, totalmente no oscuro, entonces, cuando ya nos adaptamos, empezamos a percibir, también, cantidades muy pequeñas de luz, y luego, cuando vemos directamente al sol, tampoco vemos nada, estamos totalmente, este, eh, este, lampareados, ¿no?, con tanto a sol, entonces, tenemos que ver un poco menos, pues la diferencia, en esta mínima cantidad de luz, y la máxima cantidad de luz, estadísticamente, hablando, en un ser humano, es de un millón, lo cual es muy bueno, ¿no?, es, es, es algo, es algo que, que nos ha tomado varios millones de años, de alcanzar a través de las, de la evolución, para poder, sobrevivir, en, en, en esta tierra, y para eso fueron adoctrinados, todos los órganos, que forman nuestro sistema de visión, vamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué vemos estas luces?, pues seguimos, pues básicamente, nuestros ojos están equipados, con tres tipos de, fotosensores, o fotodetectores, tenemos, un poco unos alargados, que llamamos bastones, y luego los tenemos unos que están, en forma cónica, resulta que estos bastones, más alargados, tienen un, diámetro un poco más grandes, imagínense que son pixeles, mucho más grandes, y, no detectan, color, nada más detectan, la cantidad de luz, pero siempre, más o menos, como en el, en el rango, como si fuera gris, como si fuera, más o menos, azul, dándole al ultravioleta, o sea, no vemos color, con estos bastones, con los que sí vemos color, son con nuestros, fotodetectores cónicos, y, de estos tenemos, tres tipos, tenemos el fotodetector cónico, corto, que en inglés se dice short, entonces le llamamos S, que detecta, básicamente, longitudes de onda cortas, en comparación, de más o menos, 400, 450 nanómetros, y, con eso, nos, digamos, da la información eléctrica, equivalente, a la cantidad de luz azul, que ven nuestros ojos, la otra es mediano, por eso la M, que se ve en la parte superior derecha, de la pantalla, y detecta la luz verde, que, de 400 nanómetros, ahora la longitud de onda, es de 550, 555 nanómetros, para la luz verde, y luego hay unos muy alargados, y por eso se llaman L, del inglés large, que detectan la luz, con longitud de onda, todavía más alargada, alrededor de 750, bueno, 700, 750, o hasta desde 650 nanómetros, que es la luz roja, ok, entonces lo que vemos hasta ahorita, es que, los bastones detectan, cantidad de luz, pero no pueden discriminar, entre colores, y tenemos, los fotodetectores, cónicos, el SMIL, es decir, azul, verde, y rojo, que sí detectan colores, que tus, cuyo radio, es mucho más reducido, y equivalen a píxeles, de más o menos, 1,2 micrómetros, del lado, muy cercano, a las cámaras actuales, digitales, ok, ahora, ahora veamos la distribución, de estos, de estos fotodetectores, dentro de la córnea, entonces lo que vemos es, tenemos aquí nuestra, un esquemático, de nuestro ojo humano, la luz entra por la córnea, ¿no? Tenemos ahí nuestros músculos ciliares, que, que nos permiten abrir, o bajar, este, la cantidad de luz, que entra por la pupila, por atrás, tenemos una lente, que se puede alargar, o se puede, este, contraer, que nos permite enfocar, a la distancia, o más cercanos, los objetos a nuestro ojo, y luego tenemos la retina, que es básicamente, la pared, detrás de este globo, que es el, 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 el ojo humano, que está lleno, de una, de una sustancia líquida, de un líquido transparente, en esta retina, tenemos una distribución, de fotodetectores, de bastón, o de este tipo bastón, de hecho aquí, del lado izquierdo, viene una gráfica, y lo que pueden ver, es una, es una distribución, de puros detectores de bastón, que no discriminan colores, y que llegan a, más o menos, 160 mil, por milímetro cuadrado, y están, digamos, todas las paredes, de la córnea, de la parte, de la retina, de la parte de atrás, están llenos, de estos fotodetectores, y hay una pequeña parte, que se llama, la fóvea, en esta fóvea, no tenemos ya, fotodetectores, de bastón, de tipo bastón, lo único que tenemos, son, fotodetectores, de tipo cónico, de estos tres tipos, y ahí sí, detectamos colores, los tres colores, que es, otra vez, azul, rojo, y verde, exclusivamente, como son muy pequeños, entonces, tenemos una gran cantidad, de estos, de estos, fotodetectores, que llegan hasta, 200 mil, por milímetro cuadrado, y están concentrados, en un área, muy muy pequeña, que ahí se ve, en la parte de la córnea, como una, una pequeña, cavidad, donde están todos, estos detectores, entonces, si vemos eso, podemos imaginarnos, cómo es la visión humana, el ser humano, lo que ve, normalmente, es, y lo que tenemos, es una, es una amplitud, de visión, o campo de visión, de más o menos, 106 grados, algunos un poco más, 110, lo ideal sería, 120 grados, pero bueno, a veces nos estorba la nariz, y bueno, depende de muchas cuestiones, entonces, tenemos una, creamos una imagen, monocromática, sin color, de muy baja resolución, estática, de muy baja resolución, pero que, de la cual, nos hacemos conscientes, ok, no vemos colores, vemos muy baja resolución, pero vemos un gran, campo de visión, y encima, con un ángulo, de, de enfoque, de solamente 3 grados, que es la luz, que llega a la fóvea, lo que estamos haciendo, es con pinceladas, muy finas, estamos generando, un rastreo, un, un scanning, como dicen en inglés, estamos dibujando, encima de este lienzo, de baja resolución, las, los detalles, de, con alta resolución, y, con información, cromática, de color, y entonces, básicamente, el ser humano, lo que está viendo, es como si fuera una, no vemos de manera estática, si estamos pensando, en fotografía estática, no, estamos viendo, como si sobre un lienzo estático, de baja resolución, monocromático, estuviéramos dibujando, todo lo que realmente, estamos viendo, enfocando, con una velocidad, muy grande, esta, esta, este, este fino, haz de luz, y generando, la imagen final, que genera nuestro cerebro, de alta resolución, y a color, así es como vemos, ok, seguimos, entonces, eso es como vemos, y eso es lo que genera, podemos seguir un poco más, para que aparezcan las otras cuestiones, es lo que genera, la, lo que llamamos, la luz visible, entonces, la luz visible, es una pequeña, diminuta parte, de todo el espectro, de radiación, electromagnética, entonces, como les platiqué, en la naturaleza, pues, conocemos cuatro fuerzas, la fuerza fuerte, que mantiene, los quarks unidos, que finalmente, generan los protones, y los neutrones, en los núcleos, de los átomos, tenemos la fuerza débil, que es la que, mantiene, todos los procesos, de decaimiento, de las partículas, y genera, finalmente, la radiación, la fuerza, electromagnética, cuyo portador, son los fotones, de los cuales, estamos hablando, el día de hoy, y finalmente, la fuerza de gravitación, que resulta, que no hemos podido, confirmar, experimentalmente, y de la cual, solamente, tenemos, un portador, imaginario, un portador, que proponemos, a nivel teórico, que llamaríamos gravitón, si en algún momento, lo pudiéramos, este, determinar, entonces, bueno, esa es la fuerza, electromagnética, y esta fuerza, electromagnética, se manifiesta, como, como, como energía, con cierta frecuencia, de oscilación, y que va, desde energías, muy altas, de varios millones, de lo que llamamos, electrón voltios, es una unidad, de energía, que es 1,6 por 10, a la menos, 19 veces, menor, que un joule, que es lo que utilizamos, en el sistema internacional, de unidades, y que, nos describe, los rayos gamma, de muy altas energías, de millones, millones, de electrón voltios, bajando, por rayos X, que, bueno, tienen más o menos, algunos miles, o cientos de miles, de electrón voltios, y, cuando ya llegamos, por ahí, de abajo, de mil electrón voltios, o sea, de un kilo de electrón voltios, ya entramos en el área, de ultravioleta, que también, sigue siendo altamente energético, si lo comparamos, con la luz visible, del ultravioleta, llegamos a la luz, azul, o bueno, morada, violeta, azul, luego, nos vamos hacia el verde, como ya dije, amarillo, naranja, rojo, y luego nos vamos hacia el infrarrojo, donde ya, la longitud de onda se hace más y más larga, la frecuencia baja, la energía baja, 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 y del infrarrojo, nos vamos ya a las ondas de radio, a las ondas de radar, a las ondas, básicamente, en algún momento ya, de televisión, de satélites, y de la telefonía celular, entonces estamos, eso es todo el espectro, y la luz visible, forma una diminuta parte, pero que para nosotros, ha significado, la diferencia entre la vida y la muerte, y la conservación de la raza humana, porque para eso, evolucionamos, para poderlo detectar, y lo que necesitamos saber, es que si viene o no viene, un tigre, un mamut, o algo en la pradera, ahí de Asia, para que nos, o sea, que nos quisiera comer, y que pudiéramos evitar, de alguna manera, muy bien, seguimos, muchas gracias, entonces, ahora sabiendo, que es la luz visible, y si quisiéramos generar, imágenes, secuencias de video, o de cine, de imágenes, creadas con luz visible, pues nos, digamos, las personas regresaron, a este mismo principio, con el cual, se generaron, los primeros mosaicos, es decir, si nosotros unimos, muchas pequeñas celdas, cada una, con un fotodetector, que detecta, la cantidad de fotones, que está entrando, justamente, en el área, de esa celda, en particular, y genera, una cantidad, de electricidad, o de electrones, equivalente, a la cantidad, de fotones, o de luz, que se detectó, en esa celda, pues obtenemos, un mapa, si luego, podemos arreglar, esas señales eléctricas, en una pantalla, con su ubicación, geográfica, equivalente, a la ubicación, del fotodetector, en un arreglo, que crea, un sensor, un sensor de imagen, lo que va, finalmente, vamos a obtener, es una imagen digital, que podemos proyectar, sobre un monitor, ¿no? Entonces, así es como, generamos, imágenes digitales, tenemos entonces, un arreglo, de fotodetectores, que detectan, una cierta cantidad, de luz variable, que varía, de pixel en pixel, o sea, de cada una, de las celdas, de la imagen, y si eso, lo transducimos, hay una transducción, en señal eléctrica, de salida, que equivale, a cuánta luz llegó, en cada una, de estas celdas, y esa señal, la podemos proyectar, sobre una pantalla, lo que vamos a obtener, es una imagen, como la que están viendo, en este preciso momento, en sus pantallas, ok, seguimos, por favor, ok, pues esto, hasta ahorita, fueron como las bases, eso es lo que queremos hacer, ahora, ¿cómo lo hacemos? Seguimos, muy bien, pues una de las cuestiones, al principio, era, tratar de ver, y es ahí, si fue, cómo se descubrió, el efecto fotoeléctrico, por parte de Einstein, tratando de explicar, ciertos experimentos, que no tenían explicación, y aquí les voy a platicar, una anécdota, resulta que el gran Lord Kelvin, que era uno de los, científicos y físicos, más respetados, de Gran Bretaña, en una, ponencia, que da por ahí, del año 1900, dice que la física, en ese momento, había explicado, básicamente, todos los fenómenos, que nada más había, dos nubes, que probablemente, se tenían que resolver, y que probablemente, eran nada más, una cuestión de ajuste, en la teoría, que se estaba definiendo, hasta ese momento, la primer nube, era el fenómeno, del éter, es decir, que todos los fenómenos, físicos, estaban interconectados, por medio de una substancia, que se llamaba éter, y que a través, de la presencia, de esta substancia, se podían, las interacciones, como las de radio, con la aviación, o con otro tipo, de fenómenos físicos, hoy en día, sabemos, totalmente falso, pero bueno, esa fue, la primera nube, y la segunda nube, es lo que se llamó, la catástrofe ultravioleta, resulta, que si se aplicaba, la física, clásica, que había sido, este, definida, por Isaac Newton, por Isaac Newton, el gran sirvo, Isaac Newton, otro británico, por cierto, unos 100 años antes, este, con la, con, si se utilizaban, los preceptos, para calcular, la energía, que se producía, por la, la, la radiación, de bajas, longitudes de onda, es decir, de alta energía, lo que, lo que se llevaba, es a, a, a cantidades de energía, teóricamente calculadas, que sobrepasaban, por muchísimo, o sea, casi se volvían infinitas, la energía, realmente medida, de la luz azul, y ultravioleta, entonces, había una, un desfaz, absolutamente, no entendible, entre la teoría clásica, y la evidencia experimental, y como todos sabemos, lo que, lo que, lo que reina en la física, pues es la evidencia experimental, por más elegantes, que sean las teorías, que la traten de explicar, bueno, pues, estas dos, estos dos nubarones, estas dos nubes, que, que opacaban el cielo brillante, de la física, que ya lo había explicado todo, en el siglo XIX, resulta que dieron pauta, justamente, a la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, y una revolución total, de la física, a lo largo de toda, la primera mitad del siglo XX, muy bien, aparte de eso, era la propuesta, que, la, las, las cuantas, las cantidades de luz, que, que, podían, interactuar, con la materia, resulta, que podían entregar, paquetes de energía, y que, que esa energía, no era continua, como lo, postulaba la mecánica, o la física clásica, de Newton, sino, que se podía dar, solamente, en cantidades discretas, esto, entonces, nos lleva, y llevó a Bohr, también, a Niels Bohr, que era un, un, un científico, muy afamado, danés, a proponer, su primer, modelo, inspirado, por el modelo, ptoloméico, de las, de los planetas, del átomo de hidrógeno, y entonces, básicamente, lo que se conjuga, es, que, ahí tenemos un núcleo, en ese núcleo, tenemos, partículas neutrales, que llaman, neutrones, partículas positivas, eléctricas, cargadas, eléctricamente, de manera positiva, eso es un, un acuerdo, al que se llegó, de llamarlo así, y alrededor del núcleo, circulaban los electrones, cargados negativamente, ¿no? negativamente, pero, estos electrones, no podían tener, cualquier, nivel, de energía, sino, y ahí sí fue, este, los físicos, se dieron cuenta, que la naturaleza, en realidad, nunca es absoluta, sino que vivimos, de la estadística, y vivimos, de la SARS, si quieren, y entonces, estadísticamente, hablando, resulta, que hay, toda una gama, de energías, que, podían ser, ocupadas, por estos electrones, girando alrededor, de los núcleos, de los átomos, y energías, que no podía, que no podían, tener estos electrones, que se llamaron, los estados de energías, prohibidas, ok, entonces, tomando esto en cuenta, lo que se dieron cuenta, es que si, si iluminaban, con cierta cantidad, de luz, de cierto color, ciertos metales, sodio, potasio, aluminio, ¿no? Entonces, lo que veían, es que, dependiendo, del color, o sea, ahora ya sabemos, de la longitud de onda, y de la energía, de la radiación, que caía sobre estos metales, se generaba, mayor o menor cantidad, de corriente eléctrica, o sea, lo que veían, es que, se desprendían, electrones, de estos, de estos átomos, pero no entendían, por qué, por ahí, había unos experimentos, de mil, que están, hay unas, unas animaciones, muy buenas, en youtube, que les, tal vez, les podrían, podrían interesar, que deberían de ver, y entonces, Einstein, junto con Max Planck, y este concepto, es que los electrones, tienen ciertos niveles, discretos, en los cuales, pueden estar, girando alrededor, de los núcleos, sujetos, por leyes, colómicas, de atracción, entre los protones, positivos, y esos electrones, negativos, se dieron cuenta, de dependiendo, de la, de la, de la diferencia, de la energía, de estos electrones, dependiendo, qué tan alejados, o cercanos, a los núcleos, de los átomos, se encuentran, podían, obtener, la energía suficiente, de esta radiación, de esta luz, que les da energía, y entonces, si la energía es suficiente, pueden romper, esa atracción, que ejerce, sobre ellos, el núcleo, de ese átomo, este, alrededor, al cual están girando, y una vez, que se puedan liberar, de las fuerzas, colómicas, que los sujetan, a ese, a ese núcleo, pueden empezar, empezar a desplazarse, de manera, casi libre, por este metal, o este pedazo, de cristal, donde fueron, liberadas, ¿no? Entonces, acabamos de generar, corriente, eléctrica, ¿por qué? Porque estos electrones, son portadores, de electricidad, y si yo, digamos, aplico, una diferencia, de potencial, es decir, un voltaje, y ya sabemos, que la derivada, del voltaje, nos da un campo eléctrico, entonces, los electrones, se van a empezar, a mover, a lo largo, de las líneas, de este campo eléctrico, y la, el flujo, de electrones, por unidad de tiempo, no es otra cosa, más que corriente, en este caso, estamos hablando, de una fotocorriente, espero que hasta ahí, vayamos bien, ok, entonces, este es el principio, de cómo detectamos luz, cada fotón, de cierta longitud de onda, es decir, de cierta frecuencia, es decir, de cierta energía, interactúa, con un electrón, que gira alrededor del núcleo, de un átomo, cualquiera, y si la energía, que está recibiendo el electrón, de ese fotón, es mayor, a la energía, con la cual, lo tiene atado, o la fuerza, con la que tiene atado, el núcleo, para que gire alrededor de él, pues se puede desprender, y empezar una vida, sin ese núcleo, no perteneciendo ya a ese átomo, es decir, el átomo se ioniza, el electrón, se empieza a mover libre, y si aplicamos, un campo eléctrico, o un voltaje, lo podemos llevar, a donde queramos, ¿no? al lugar de mayor potencial, que lo atrae, y acabamos de generar, corriente eléctrica, y si empezamos, a atraer estos electrones, aplicando, este, estos campos eléctricos, a cierto lugar, podemos acumular, suficiente cantidad, de electrones, para cambiar, las propiedades eléctricas, es decir, resistividad, del lugar donde los trajimos, y ese cambio, de potencial, es decir, de las propiedades eléctricas, del lugar donde los trajimos, eso, es equivalente, a la cantidad, de fotones, que generaron, este tipo de cambios, y liberaron, los diferentes, electrones, espero, que esto se haya, entendido, de una manera, mínimamente, este, aceptable, entonces, resulta que hay, un material, que se llama silicio, que es un semiconductor, que podemos dopar, y podemos cambiar, sus características eléctricas, cosa muy buena, podemos ser más o menos, este, conductor de la luz, tiene esa diferencia, digamos, esa, esa energía, que requiere, para liberar, sus electrones, justamente, dentro, del rango, de las energías, de la luz visible, ajá, esto está muy bueno, porque no todos los, metales, no todos los, elementos químicos, tienen esta propiedad, entonces, silicio, se volvió un, candidato buenísimo, para poder, iluminarlo, con cierta cantidad, de luz, generar cierta cantidad, de electrones, y esos electrones, poderlos medir, a través del flujo, de corriente eléctrica, o, llevarlos a un lugar, acumularlos, y cambiar el potencial, y esa diferencia, de potencial, que generamos, esas serían, nuestras señales, eléctricas, de salida, equivalentes, a la cantidad, de luz detectada, y entonces, silicio, se volvió, un candidato maravilloso, porque además, a diferencia, de otros, semiconductores, con los que se estaba, experimentando, en la época, este crecía, su propio, aislante, que es, óxido de silicio, que no se necesita nada, se necesita, es oxígeno, y se crea, un dieléctrico, un aislante, con muy buenas, características, sobre la superficie, del mismo silicio, y teniendo, un aislante intrínseco, más, un elemento, semiconductor, cuyas propiedades, eléctricas, pueden ser cambiadas, dopándolo, con otros elementos, pues fue, un, digamos, un, un material, un, una, una base, maravilloso, para el desarrollo, de los primeros, dispositivos, electrónicos, diodos, o triodos, dispositivos pasivos, como resistencias, capacitores, o dispositivos activos, que podrían generar, su propia potencia, o, podríamos controlar, por ejemplo, por, con voltaje, un flujo de alguna corriente, que, volverían los transistores, o, podríamos controlar, por medio de una corriente, otra corriente, flujo de otra corriente, o, podríamos manipular, tanto el potencial, o el voltaje, como la corriente, generando potencia eléctrica, como nosotros quisiéramos, y eso dio, finalmente, origen, a la creación, de los circuitos integrados, ok, entonces, silicio, fue una maravilla, y justamente, nos ayudó, a crear las primeras, imágenes, digitales, en el rango visible, seguimos, por favor, y ahí ven una imagen, de silicio, que es así, como medio, metálico, pero bueno, no importa, ok, seguimos, bueno, pues los primeros, los primeros, sensores de imagen, o la primera idea, de juntar, como si fuera un mosaico, una serie de celdas, de fotodetectoras, que nos darían, la primera imagen, se le ocurrió, se le ocurrió, a un grupo de ingenieros, y ahí sí, la gran, la gran esperanza, para los ingenieros, que también se pueden ganar, premios Nobel, porque se lo ganaron, en 2009, podemos dar otro clic, no sé, porque justamente quiero, exacto, ellos hacen su primer experimento, en el año 1969, trabajan en el Bell Laboratories, su jefe se llama William Shockley, Bill Shockley, el gran Bill Shockley, la gran leyenda, y lo que estaban trabajando, era en una memoria dinámica, en donde generaban paquetes de carga, con paquetes de electrones, que ya vimos cómo los podemos generar, porque los podemos generar, siempre y cuando podamos inyectarles, una energía que logre separarlos, de los núcleos, y así se vuelven casi libres, esto puede ser por fotones, por radiación, pero también puede ser, por energía térmica, cosa que tenemos que siempre, mantener en la mente, entonces, estos electrones, pueden recibir la energía, de la oscilación, o la vibración, de la estructura, cristalina, o no cristalina, de un metal, porque todo arriba de cero Kelvin, que es el cero absoluto vibra, y tiene cierta energía, y si esta energía, es suficientemente alta, puede generar, que el electrón la reciba, y se pueda también, desprender de su núcleo, como si hubiera recibido, la energía de un fotón, bueno, pues resulta, que ellos trabajaban, con estos paquetes de electrones, así liberados, y lo que hacían, es que ponían, unas compuertas, sobre un aislante, que son capacitores, metal, óxido, semiconductor, unos al lado de otros, y era claro, de que si aumentaban, el potencial positivo, de una celda, los electrones, que estaban almacenados, en la celda contigua, iban a ser atraídos, por el potencial positivo, porque ellos son negativos, y las cargas opuestas, se atraen, y se iban a cambiar, los íbamos a arrastrar, de una celda, hacia la otra, ¿no? y luego si obteníamos, una tercera celda, en donde, podíamos generar, un potencial todavía, más positivo, entonces, lo podíamos, cambiar estos electrones, de la segunda, a la tercera celda, y luego colapsar, el potencial de la segunda, aislar el nuevo paquete, y así los podríamos, llevar de una celda, a otra, de manera que, hay dos esquemas, uno es de tres compuertas, otro es de cuatro compuertas, en donde podemos, manipular, y llevar, o trasladar, los paquetes, generados de electrones, de una celda, a otra, y estos, como no variaban, o variaban muy poco, pues esto era una, una memoria dinámica, muy interesante, pero a alguien, se le ocurrió, iluminar esta memoria, este, generada, que se llamaban, CD, CCD, o sea, son dispositivos acoplados, por carga, charge coupled devices, CD, y, de repente se dieron cuenta, que bueno, si tú no generas, el paquete de electrones, de afuera, sino que, iluminas a través, de las compuertas, puedes generar, tu paquete, que puedes trasladar, entonces lo vas trasladando, de una celda a la otra, hasta un punto, donde cambias el potencial, conviertes, ese paquete de electrones, en cambio de voltaje, y ese cambio de voltaje, es lo que finalmente, es tu señal de salida, muy bien, entonces, al hacer esto, decidieron, iluminar, una, una, una palabra, que decía, CCD, y se generó, la primera imagen, primera imagen digital, de la historia, por ahí de verano, de 1969, y a raíz de ahí, empezó, la gran revolución, de los sensores de imagen, aquí les tengo que decir algo, había otras tecnologías, que competían, otros decían, oye, pues, ¿por qué tengo que trasladar, los paquetes de carga, esto es muy tardado, puedo generar, en cada una de los pixeles, mi propia carga, y leerlo directamente, pero en ese entonces, no se dominaba mucho, la técnica de fabricación, y resulta, que para que, el potencial que yo mido, sea equivalente, o igual, en todas las celdas, y equivale siempre, a la misma cantidad, de voltaje, a la misma cantidad de electrones, la capacitancia generada, de esos nodos de salida, tiene que ser idéntica, pero como no dominaban, muy bien en esta tecnología, resulta que algunas, se llaman difusiones, flotantes, algunas eran más grandes, otras más pequeñas, algunas estaban más dopadas, es decir, el potencial de arranque, era mucho más alto, que en otras, y entonces, cada uno de los pixeles, aunque detectaba, los mismos 10 fotones, nos, mandaba señales, eléctricas, muy diferentes, y esto se llamaba, se generaba, un patrón, de ruido, este, de señal, repartido, en todas las celdas, entonces, la ventaja, de los ccds, es que yo, cambiaba, no generaba yo, una señal de salida eléctrica, en cada pixel, sino que trasladaba, los paquetes, de electrones, hasta un modo de salida, y ahí es donde convertía, los ingenieros, por acá, y los físicos, sabrán que la relación, es que la carga, equivale a capacitancia, por potencial, y entonces, si la capacitancia, era estable, si aumentaba yo, la carga, entonces, aumentaba el potencial, pero solamente, las diferencias, entre estas capacitancias, eran por fila, o por columna, como lo quieran ver, y a la salida, de cada columna, yo tenía, para la misma cantidad, de electrones, un cierto desfase, que se llamaba, column, fixed pattern noise, o sea, el ruido, de padrón, fijo, por columna, ya no por pixel, y por eso, ganó, la idea, de los ccds, ok, seguimos, y bueno, se ganaron el premio nobel, en el año 2009, 50 años después, siendo ingenieros, hay esperanza, bueno, la siguiente cuestión, es que, la tecnología, de ccds, se desarrolló, de una manera brutal, o sea, digamos, era todo, a partir de los años 70, 80, 90, era la tecnología, que dominaba el mundo, de los sensores digitales, en la sombra, o sea, en paralelo, se empezaron a desarrollar, los circuitos microelectrónicos, los primeros cpu, las primeras memorias, y se generó, ya la tecnología, complementaria, a metalóxido, semiconductores, semicimos, en donde podíamos, generar diferentes, transistores, tipo P, tipo N, y diferentes regiones, más dopadas, o con mayor conductividad, y otras con menor conductividad, son unas más negativas, por eso son tipo N, más positivas, tipo P, y, la, lo que, lo que sucedía, es que, esta tecnología, era utilizada, para millones, y millones, y millones, de chips, que se producían, al día, o a la semana, entonces, desde el punto de vista, de negocio, pues, era muchísimo, más barato, un cpu, un chip, de aquellos primeros, cpu, que se utilizaban, los primeros, Macintosh, y todos los, los que todavía se acuerdan, y, por otro lado, la tecnología, de ccds, se utilizaba, exclusivamente, para sensores de imagen, y era muy cara, porque, no se hacían, otro tipo de productos, se hacían, exclusivamente, sensores de imagen, buenísimos, con, con ruido mínimo, con, lo que se llama, corriente, un oscuro, que es la cantidad, de electrones, térmicamente generados, que queremos mantener, al mínimo, este, muy bajo, todo era una maravilla, bueno, pues, entonces, por ahí, de los años, el gran Eric Fossum, que finalmente, fundará, una compañía, que se llama, Fotobit, y luego, Aptina, pues, estaba trabajando, en JPL, que es, Jet Propulsion Laboratory, de la NASA, y, postuló a esta pregunta, y, ¿por qué no utilizamos, la tecnología, de producción masiva, últimamente, mucho más barata, para producir, también, sensores de imagen, y, dejamos, de producirlos, exclusivamente, en una tecnología, muy cara, hecha, nada más, para este tipo, de aplicación, que es la tecnología, CCD, y, con esta pregunta, básicamente, creo, lo que se llama, hoy en día, generación de imágenes digitales, en tecnología, SEMOS, el problema, fue que la tecnología, SEMOS, no fue hecha, para transducción, de luz en energía eléctrica, ¿no? O sea, fueron hechos, para cualquier otra cosa, que eran los transistores, que necesitaban rapidez, baja potencia, bajo consumo de potencia, cualquier otra aplicación, que todos sabemos, de circuitos digitales, de circuitos analógicos, pero no para detectarlos, y entonces resultó sumamente importante, primero analizar, qué elementos teníamos, dentro de un proceso, SEMOS estándar, para generar fotodetectores, y lo que ya les platiqué, lo que necesitamos, es tener luz, que genera electrones, pero una vez, que se generen los electrones, resulta que si no, las aplico, un campo eléctrico, por una diferencia de potencial, si nada más los dejo por ahí, estos electrones, que lograron escapar, la influencia, de los núcleos, de algún átomo, pues cuando pasen, por otro átomo, que también le falta, otro electrón, porque también fue iluminado, por luz, a ese átomo ionizado, lo que va a querer, es encontrar un equilibrio, y boom, los capturaría de vuelta, o sea, los desaparecería, y si esos electrones, forman parte de nuestra señal, pues esa señal, resulta que nunca, llegó a la salida, ah, muy malo, entonces, lo que necesito hacer, es separar, estos electrones, de esas ausencias, de electrones, que en realidad, llamamos huecos, para que no se recombinen, y yo pierda, mi señal, ok, entonces, lo que necesito, es una estructura, estructura, el silicio, que genere, campo eléctrico, hay dos maneras, de hacerlo, las más comunes, una, a través, de diodos, es decir, las uniones, que llamamos, unión, uniones PN, es decir, tengo una, una parte de material, mucho más positiva, es decir, con muchos más huecos, y otra parte del material, con muchos más electrones, o mucho más negativo, y si los uno, entre ellos, lo que va a haber primero, por una serie de cuestiones, que ahorita no me adentraré, es una, una región, que va a estar totalmente libre, de portadores de luces, de portadores de energía eléctrica, es decir, electrones y huecos, si en esa región, que se llama región de agotamiento, región de carga espacial, porque la única carga ahí que queda, son estas impurezas, que forman parte de la red cristalina, entonces puedo contar, tengo una, 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 un campo eléctrico, separo los electrones de los huecos, puedo contar los electrones, y los puedo llevar, por medio de las líneas de este campo eléctrico, al lugar de salida, que yo llamo el nodo descensado, entonces, aquí ven, en la, en la, en esta, gráfica de la isquad, izquierda, un, una, un corte, de, de, de un proceso estándar, donde tenemos un pozo M, que tiene una cantidad de impurezas, que llamamos fósforo, que tienen cinco, en lugar de cuatro electrones, y cuando forman sus, sus enlaces covalentes, pues, de sobre un electrón, y ese electrón acaba siendo parte, de esta, de este, de este material, y por eso, hay un exceso de electrones, y es más negativo, y llamamos, entonces, este material tipo N, en este caso, es un pozo N, entonces, el pozo N, con el substrato P, genera mi región agotada, o región de carga espacial, con mi campo eléctrico, ya está el campo eléctrico, lo puedo utilizar como, este diodo, como un fotodiodo, un diodo, para detectar luz, perfecto, la otra, es como los SDs, tengo una compuerta, semi-transparente, tengo un dieléctrico, que evita, que haya una corriente, entre la compuerta, y el substrato, y abajo, a raíz de ello, también se va a generar, una región de carga espacial, en donde puedo, acumular, mis electrones, fotogenerados, o térmicamente generados, y puedo, entonces, empezar, a generar, estos paquetes de electrones, que paso de una compuerta, a otra, en un CCD, lo mismo tengo aquí, en el CEMOS, nada más que los compuertos, los utilizo para transistores, y entonces, veo, que puedo tener, diferentes fotodiodos, y diferentes transistores, que, en realidad, fueron hechos, para generar, las regiones de source y drain, de fuente y drenaje, de los transistores, o las compuertas, de los transistores, dependiendo, de las características, que ya no me va a dar tiempo, de platicarles, porque esto es parte, de un curso, de un semestre, pero bueno, ahí vamos, dependiendo, de las características, de la profundidad, del campo eléctrico, dentro del silicio, y la profundidad, en la cual, mi radiación, que entra en silicio, está generando, estos electrones, y eso depende, de su frecuencia, y energía, se pueden imaginar, que la luz azul, con sus 400, 450 nanómetros, de longitud de onda, tiene una frecuencia, muy alta, mucho más alta, que la luz roja, vibra, mucho más rápido, y a la hora que se atentra, dentro del silicio, la probabilidad, de que choque, contra electrones, de los átomos, que forman la red cristalina, de silicio, u otras impurezas, es mucho más alta, empieza a chocar, con todo lo que encuentra, su trayectoria, de penetración, y es muy probable, que pierda, toda su energía, o se la pasa, a todos los electrones, que encuentre, muy rápido, dentro de los primeros, 20, 30 nanómetros, de la superficie, la luz roja, por otro lado, tiene una longitud de onda, mucho más larga, casi el doble, una energía, mucho más baja, una frecuencia, casi la mitad, entonces, a la hora que entra, pues entonces, nos podemos imaginar, que es como una serpiente, que entonces, no necesariamente, empieza a chocar, con todo el electrón, que encuentra, sino que se pueda, puede introducir, mucho más profundamente, dentro del silicio, sin despedir, sin entregarle, su energía, a un electrón, entonces, eso sucede, a una profundidad, mucho más, grande, dentro del silicio, entonces, lo que podemos ver, es que no es lo mismo, detectar luz ultravioleta, o luz azul, en la superficie, donde además, la red cristalina, no es perfecta, perfecta, wow, es increíble, perfecto, déme dos segunditos, ya estamos listos, doctor, ahora sí, voy a volver, a compartir pantalla, permítame, dos minutos, ahí estamos, una disculpa, aquí tuvimos, un pequeño problema, técnico, que nos sacó, pero aquí estamos de vuelta, entonces, básicamente, lo que yo les platicaba, es, ahí estamos, noto un poquito más, estamos ya más adelante, que esto nos permite, entonces, utilizar los diferentes elementos, como fotodetectores, dentro de la tecnología, hacemos, pero dependiendo, de la profundidad, en la cual queremos, capturar, y aplicar, el campo eléctrico, para que no se nos recombinen, los electrones, y perdamos la señal, vamos a tener, diferente eficiencia, eficiencia cuántica, cuál es la que significa, eficiencia cuántica, eficiencia cuántica, es la probabilidad, de que un fotón, le pase su energía, a un electrón, y que ese electrón, logre ser capturado, y llevado al lugar, donde lo podamos, sensar, ok, entonces, normalmente, estamos, como ven en la gráfica, de la derecha, de la mitad de la pantalla, estamos hablando, de dependiendo, de la longitud de onda, es decir, del color, tenemos diferente, porcentaje, de eficiencia cuántica, y eso, nos está dando, es una figura de mérito, que nos describe, qué tan buen, fotodetector, es una estructura, ¿no? Entonces, dependiendo, de esta gráfica, más la corriente, en oscuro, que significa, cuál es la cantidad, de electrones, térmicamente generados, que nos generan, ese ruido, en oscuro, que no queremos tener, este, podemos escoger, el fotodetector, adecuado, seguimos, ok, sí, pero ahora resulta, que no nada más, el problema es el silicio, porque encima, de cada uno, de los pixeles, o los fotodetectores, pues lo tengo que conectar, eléctricamente, con cualquier otro, fotodetector, o toda mi circuitería, de salida, ¿no? Pero, para hacer esto, necesito, tener ciertos, metales, ¿no? Ciertas vías de metal, que me lleven, ese cambio potencial, o esas señales, eléctricas, a la salida, pero, normalmente, no quiero tener, solamente, un solo, una sola capa de metal, quiero tener, cuatro, y ocho, y doce, y dieciséis, capas de metal, y esas capas de metal, tienen que estar, aisladas, unas de las otras, y para eso, utilizo óxido de silicio, entonces, encima, o sea, antes de que la luz, penetre en silicio, para generar, para ese electrón hueco, es decir, liberar a los electrones, de la influencia, de los núcleos, de los átomos, alrededor de los cuales, se están girando, tengo que, tienen que atravesar, este fotón, una capa de casi, diez micrómetros, de óxido de silicio, nitrado, nitruro de silicio, y diferentes capas metálicas, obviamente, el área fotoactiva, pues, a la hora que estoy diseñando, mi pixel, la voy a liberar de metal, pero sigo teniendo, óxido de silicio, y finalmente, siempre pongo, lo que llamo, la capa de pasivación, que es nitruro de silicio, hasta arriba, para evitar, que, este átomos de hidrógeno, se difundan, desde el silicio, hacia afuera, o desde la atmósfera, hacia mi circuito, integrado, resulta, que este óxido de silicio, sobre todo, nitruro de silicio, y definitivamente, las compuertas, de polisilicio, o sea, silicio policristalino, que utilizo, ahí abajo, para los transistores, absorben luz, y absorben, sobre todo, la parte del ultravioleta, azul, y hasta más o menos verde, como pueden ver, en estas gráficas, de transmitancia, entonces, significa, que yo ya perdí, la mitad de la señal, de la luz azul, y de la luz ultravioleta, y parte de las, de la verde, antes de que mi radiación, haya llegado al silicio, que son problemas grandes, que tengo que, tratar de resolver, entonces, hay que tenerlo siempre, en mente, una de las, de las, de las opciones, y sus soluciones, hoy en día, es en lugar de iluminar, por en, por enfrente, como le decimos, por donde están, todos estos metales, y los óxidos de silicio, lo que puedo hacer, es invertir, la oblea, y tratar de, iluminar por afuera, sin embargo, una oblea, tiene un grosor, de 750 micras, es muy gruesa, si yo ya les platico, que la luz azul, la detecto, en los primeros 20 nanómetros, tengo un problema gravísimo, tengo que, disminuir el grosor, de esta oblea, al disminuir el grosor, lo que hago, voy a hacer, es raspar, y meter ciertos químicos, para poder adelgazar, la oblea, unos 5 micras, y luego tengo que pasivar, todas estas impurezas, y todo este caos, que metí, con mis, con mis métodos, de adelgazamiento, de la oblea, entonces, se hace toda una tecnología, pero que hoy en día, hay procesos especializados, en backside illumination, que es la iluminación, por la parte de atrás, de la oblea, para evitar, todas estas absorciones, que vemos aquí, en las gráficas, los primeros pixeles, pues eran pasivos, resulta que yo, podía tener un fotodiodo, podía tener un switch, para poder, decir, cuál es el fotodiodo, que quiero leer, y podía leer, el cambio de potencial, lo primero que hacía, es que, cargaba mi fotodiodo, a un potencial fijo, un potencial de referencia, eso lo llamo, la operación de reseteo, y una vez, que ya está, en un potencial fijo, la dejo flotando, y la empiezo a iluminar, entonces, va a haber, un incremento, de carga, como el potencial, está flotando, ya les dije, que carga, equivale a capacitancia, por potencial, entonces, lo que va a pasar, es, a mayor carga, que estoy fotogenerando, y que se está generando, térmicamente, de manera adicional, va a aumentar, mi potencial, para la misma capacitancia, y esa es mi señal, de salida, después de cierto tiempo, claro, que es el tiempo, de exposición, el problema fue, que, todo esto funcionaba, hasta que tenía yo, unos 5 o 10 píxeles, en una columna, pero ya cuando empecé, a tener miles de píxeles, en una columna, y esta señal de salida, se tenía que trasladar, a lo largo de un centímetro, pues resulta, que, como ya les platiqué, la señal, corre por una línea de metal, que tiene un óxido, que la separa del substrato, es decir, tengo capacitancias, y resistencias, de la línea metálica, que son, circuitos RC, tengo atenuación, de la señal, interferencia de la señal, y del otro lado, no llegaba nada, siguiente, Ponce, Ponce, entonces, para poder, resolver este problema, necesitaba meter, un amplificador, en cada píxel, bueno, ya no me meteré mucho, pero sería un buffer, sería un amplificador, de la señal, de, 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 de seguidor, de, de fuente, source follower, y, con esto, básicamente, como, como el transistor, que metí, este, este amplificador, aumenta la potencia eléctrica, ah, ahora sí, podía yo, hacer, correr la corriente, que necesitaba, para aumentar la potencia, porque saben que la potencia, es corriente, por potencial, y, llevarla, a lo largo de los centímetros, necesarios, y los millones de píxeles, que necesitaban recorrer, para llegar, a la salida, de mi sensor, de imagen, entonces, básicamente, esto, empezó, este, así, eso eran los píxeles activos, tenía yo, que bajar, la capacitancia, para disminuir el ruido, quería disminuir, la cantidad, de electrones, este, térmicamente generados, entonces, para todo eso, necesitaba empezar, a encontrar, este, soluciones, lo cual, hacía mucho más compleja, la arquitectura, de nuestros píxeles activos, y hasta llegar al día de hoy, donde la tendencia, en realidad, es, que toda la circuitería, de polarización, y lectura, de estos píxeles, la, 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 la produzco, en una oblea, en un proceso, normalmente, muy avanzado, para poder meter, muchísima complejidad, de circuitos, y, los mismos píxeles, que hoy en día, tienen 0,9 por 0,9 micrómetros, en promedio, las, las fabrico, en otro substrato, con ciertas propiedades, hechas, para poder, tener mayor sensibilidad, o sea, mayor, este, poder de transducción, de luz, en corriente eléctrica, en otra oblea, y luego las, uno, en lo que se llama, este, stacking, o es una, 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 una unión, de dos obleas, una sobre otra, normalmente, la, la oblea, esta de iluminación, está volteada, lo que se llama, flip wave, o flip chip bonding, para poder iluminar, por atrás, y poder transmitir, las señales eléctricas, generadas, hacia el circuito, de abajo, lo que necesito, siempre, es, digitalizar, la señal, más cercana posible, a la fuente, analógica, de la señal, para evitar, aumento de ruido, aumento en retrasos, de las señales, o interferencia, o atenuación, y entonces, lo que trato de hacer, es meter un convertidor, analógico digital, ya sea por columna, o en el mismo pixel, pero ahora, con, con, con esta segunda oblea, para poder digitalizar, la señal, y ahora sí, mandar mis ceros, y los unos, es, hay señal, no hay señal, o sea, hay corriente, no hay corriente, este, modulada, mi señal de salida, los pixeles, hacia afuera, y entonces, estamos hablando, del concepto, de toda una cámara, en un solo chip, y esa es la gran ventaja, de la tecnología, hacemos, sobre los CCDs, porque los CCDs, no fueron hechos, para hacer, crear circuitos, son un, 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 este, digamos, son sensores de imagen, maravillosos, porque tienen muy buenas propiedades, pero no digitalizan la señal, se tiene que hacer, fuera en otro chip, y son bastante más lentos, entonces, son para ciertas, observaciones, de muchos minutos, o muchas horas, como por ejemplo, en las aplicaciones astronómicas, siguiente, por favor, Mons, y con eso terminaríamos, otro, otro, vámonos, porque esto ya es muy, aquí ven un pixel, como se ve, más o menos, en tecnología, hacemos, hoy en día, seguimos, entonces, la creación de imágenes, con tecnología, de dispositivos, acoplados por carga, o CCDs, es una tecnología, muy madura, empezada, que inició en 1969, como vimos, en Bell Laboratories, tiene altos, alta eficiencia cuántica, que les dije, es la probabilidad, de que un fotón, genere un par electrón hueco, baja corriente, en oscuro, baja cantidad, de electrones térmicamente generados, hay una salida, por columna, lo cual, significa, que tenemos, un ruido, más bien, ruido fijo, por columna, ya no es por pixel, lo cual, tiene una cosa muy buena, y si yo estoy encima, de un objeto, y me muevo con mi cámara, la misma velocidad, por ejemplo, la tierra, si la estoy observando, desde un satélite, con la que se mueve, este, mi cámara, lo que puedo hacer, es transferir, la señal generada, de un, de una celda, CCD, a la siguiente, y volver a hacer, una captura de la imagen, pero como no la leí, no introduje, un ruido adicional, entonces, el ruido se queda, en el mismo nivel, pero estoy duplicando, la señal, pasa al siguiente pixel, y vuelvo, a iluminar, porque me estoy moviendo, sobre el mismo punto, lo puedo hacer, hasta que llegue, al final de una columna, de CCD, aumente la relación, señal a ruido, no, este, mejoré, el contraste, y el rango dinámico, este, de la imagen, y esto es una cosa, que se llama, Time Delayed Integration, de integración, de tiempo, atrasado, es una de las cosas, que SEMOS, no puede hacer, y es una de las grandes, ventajas, para observación terrestre, que tienen los CCD, y por eso, siguen utilizando, pero ahí vamos, entonces, los SDS, también tienen solamente, una tecnología, de transistores, de NMOS, son amplificadores, de salida, muy, muy, primitivos, digamos, muy simples, y todo lo demás, se hace off chip, o sea, en otros chips, o en otro tipo, de microcontroladores, por otro lado, la creación de imágenes, en tecnología, de producción masiva, como SEMOS, nos da el acceso, a pixeles, de manera aleatoria, puedo decidir, a qué pixel, quiero, quiero accesar, en el momento, en que yo quiera, en CCD no, tengo que esperar, a que la carga, equivalente a un pixel, en una columna, llegue al final, o sea, es mucho tiempo, puedo realizar, lectura de los pixeles, sin destruir la carga, tengo amplificación, en el pixel, tengo la conversión, analógico digital, donde puedo hacer, procesamiento de señales, controles de señales, interfaces de transmisión, de datos, es una implementación, de bajo costo, porque es una producción masiva, y además, hoy en día, lo que revolucionó, todo a partir del año 2010, es la generación, de procesos, dedicados exclusivamente, a generación, de sensores de imagen, en donde tengo, backside illumination, o sea, iluminación por afuera, con adelgazamiento, extremo de opleas, tengo microlenses, tengo anti-reflective coating, o sea, tengo materiales, que evitan la reflexión, filtros de colores, etcétera, y esto es lo que, básicamente, impulsó la industria, hoy en día, que es mucho más preponderante, e importante, que la industria, de los SSDs, sin embargo, cada vez, más rápidos, y más pequeños, los transistores, y los elementos, de las tecnologías, CEMED, este CEMOS, nos dan áreas, mucho más pequeñas, mucho menor consumo, de energía, este, una velocidad de cálculo, impresionante, nunca antes vista, funcionalidad incrementada, todo eso, es una maravilla, para la lógica, pero, y ahora sí, Monse, hacemos dos clics, pero, eso significa, concentraciones de substrato, mucho más alto, mucho más pequeñas, las regiones, de agotamiento, donde puedo generar, mi, mi, mi campo eléctrico, para separar, se acuerdan, los electrones, de la influencia, de los núcleos, de los otros átomos, tengo voltajes, de operación, mucho más bajos, porque tienen que, switchar mucho más rápido, significa otra vez, que mis regiones, de agotamiento, son mucho más pequeños, tengo óxidos, cada vez más delgados, no puedo aplicar, voltajes altos, y todo eso es, clic, por favor, Monse, muy malo, para, la creación de imágenes, entonces, cuál fue la solución, la creación, de ambos mundos, a través de esta, implementación, tridimensional, y aquí le voy a parar, yo creo que, hasta aquí ya, tuvimos una idea, de más o menos, espero clara, de cómo creamos, imágenes, este, digitales, que, salen de nuestros celulares, de nuestras computadoras, que están en todos lados, y vemos más o menos, dónde están los retos, y las nuevas tendencias, no sé si hay alguna pregunta, o algún comentario. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor, por esta participación, el día de hoy, sí, si alguien tiene alguna pregunta, que nos quiera dejar, en el chat, de YouTube, ahí, recuerden, que por ahí, no las pueden escribir, y nosotros, se las estamos, se las estaremos leyendo, al doctor Daniel Durini, mientras tanto, quisiera saludar, doctor, se conectaron, desde el CECITE, de Camachalco, a toda la gente del CECITE, hay muchos comentarios, mandando saludos, y que están conectados, desde allá, así que a todos, muchísimas gracias, por conectarse de nuevo, por estar pendiente, de estos martes de ciencia, con el INAOE, también está conectado, Brandito Rocha, que manda saludos, el laboratorio, de iluminación, y eficiencia, eficiencia energética, también nos pone, buenas tardes, Guadalupe Rivera Loy, nos pone, buenas tardes, y de ahí, vienen todos los comentarios, del CECITE, de Camachalco, de Bruno Díaz, de Jesús Vicente, de Mario Ángel Maldonado, si veo por ahí, algún comentario, del CECITE, que sea, directamente para el doctor, o alguna pregunta, yo los voy a leer, quisiera mencionar a todos, pero son muchos, Martín Eduardo, Fermín Armenta, Velázquez Ruiz Jimena, Lizbeth Torres, Manuel Hernández, bueno, son, son bastantes, Fernanda Galeana, nos pone, es un tema muy interesante, me agrada la idea, de cómo es que, se crean las imágenes digitales, sigo la transmisión, desde el CECITE Puebla, plantel Tecamachalco, entonces, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, a todos los que están, los que están conectados, Fijón 54, nos pone saludos, a Daniel Durini, con este nickname, no sabe quién soy, pero, sí, que me conoce, saludos, por ahí, por ahí están también, de verdad, si hay alguna, pregunta para el doctor, Laboratorio de Iluminación, y Eficiencia Energética, nos pone una pregunta, ¿existe alguna normativa, para la creación, de tecnología, CEMOS? Sí, claro, hay una cosa, que se llama, bueno, es European Machine, creo que el doctor, creo que el doctor, nos abandonó, vamos a pedirle, que se vuelva a conectar, permítanos, un momentito, vamos a pedirle, al doctor, José, Daniel Durini, que se vuelva a conectar, permítanos, un momentito, aquí estoy, aquí estoy, perdón, me desconectó, lo que le estaba diciendo, existe una cosa, que se llama, European Machine Vision Association, EMSB, y entonces, hay un estándar, que es, EMSB 1248, que tiene que ver, con la caracterización, de sensores de imagen, justamente, por ejemplo, tecnología CEMOS, o CCDs, entonces, estas son, una serie, de cuestiones, muy importantes, porque todos, se acuerdan, que vivimos, una época, en donde los productores, siempre nos hablaban, del número de pixeles, y todo era un número de pixeles, yo tengo, tres millones de pixeles más, y yo tengo, cuatro millones de pixeles más, pero resulta, que una cantidad de pixeles, más grande, más que una mejor calidad, a partir de unos, de unos, pues yo diría, unos ocho megas, pues ya no lo percibe, al menos que lo imprimamos, así, a nivel de toda una pared, pero hay otras figuras de mérito, que hay que tomar en cuenta, que tienen que ver, justamente, con el rango dinámico, con la relación, de señal a ruido, con una cosa que se llama, el factor de llenado, y eso es un tip, para todos, que quieran comprar, una cámara digital, el factor de llenado, es la relación, del área fotoactiva, de un pixel, hacia todo el área del pixel, si este está abajo, del 30%, entonces, es muy probable, que la cantidad de luz, que generemos, en un mini pixel, de menos de un, una micra del lado, va a ser muy, muy poca, y el ruido, va a ser altísimo, y de hecho, si ustedes vieran, las imágenes, como se llama, raw images, las imágenes físicas, reales, que arrojan, sus cámaras del celular, pues no podrían creerlo, de lo malo que son, o sea, no podrían distinguir, absolutamente nada, pero los, digamos, ingenieros, que diseñan, los sistemas, de las cámaras, de los celulares, lo que hacen, es una aproximación, a nivel de ingeniería, de sistemas, donde entonces, agarran estas imágenes, tan terribles, llenas de ruido, y aplican, muchos, este, mucho procesamiento, a nivel de software, y de ahí, ya sacan, con todos los filtros, que todos sabemos, y de los cuales, varios abusamos, entonces, sacan estas imágenes, maravillosas, pero que, no tienen que ver mucho, con la imagen real, de salida, y, entonces, por eso, es tan importante, y por eso, el cambio, en el precio, de los diferentes sensores, de imagen, porque obviamente, un sensor de imagen, de alta calidad, con buen rango dinámico, con buen factor, de llenado, pues tiene un precio, mucho más alto, entonces, si alguien les pregunta, cuál sería el criterio, principal, para escoger una cámara, si tiene arriba, digamos, de 8 millones de pixeles, es el tamaño del pixel, entonces, compren la que tenga, el pixel más grande, porque entonces, el nivel de ruido, de la señal de origen, va a ser mucho más bajo, la señal misma, va a ser mucho más alta, o sea, la relación señal a ruido, va a estar mucho mejor, y van a tener finalmente, imágenes mucho más, mucho más, nítidas, y mucho más, bien estructuradas, entonces, todo esto se tuvo que, definir, en el estándar, EMBA1248, EMBA, entonces, sí, sí hay estándares, ¿no?, que se definieron ahí, por ahí del 2008, 2009. Perfecto, perfecto, doctor, Alfonso Herrera, saluda desde Puebla, muchas gracias, Alfonso, por estar conectado, Fausto Orozco, y nos pregunta, bueno, nos dice, muchas gracias por la presentación, doctor, solo quisiera preguntarle, usted que conoce, el estado del arte, ¿qué cree que nos espera, a futuro, por ejemplo, las cámaras de nuestros celulares, ¿cómo evolucionarán? Es más o menos, lo que ya contestó un poquito el doctor, pero doctor, le dejamos la pregunta. Muy bien, a ver, voy a tratar, a ver si, si ahora funciona, funciona esto, Monce. Sí, doctor. Por ahí tengo, justamente, a ver, entonces, nada más, díganme si lo ven, al menos. Sí, sí, doctor, sí, sí, aquí tengo justamente una, que ya no llegamos hasta allá, pero, creo que es el momento, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, sobre todo, es una combinación de diferentes cámaras en un celular, lo que vamos a tener es la combinación de las cámaras de imagen normales, con las cámaras de imágenes en tres dimensiones, que van a estar emitiendo pulsos de luz, de láser, y se van a estar midiendo el tiempo que esos pulsos de luz llegan hacia un objeto, en un escenario regresan y sabemos que eso es dos veces la distancia, entonces, vamos a tener incorporada la información sobre la distancia hacia los diferentes objetos, que se llama el tiempo de vuelo, y entonces vamos a tener imágenes en tres dimensiones, ¿no?, que se van a combinar con las imágenes de dos dimensiones. Vamos a tener, tal vez, cámaras volumétricas, que puedan detectar, radiación infrarroja, es decir, las cámaras calorimétricas, o sea, que miden calor en lugar de temperatura, más bien, en lugar de luz o energía, por medio del efecto fotoeléctrico, y vamos a poder ver de noche, por ejemplo, ¿no?, que es como para el uso nocturna una de las aplicaciones, o medirnos la temperatura, como en estos tiempos de contingencia sanitaria, no estaría nada mal. Vamos a tener arreglos múltiples con múltiples cámaras para una super resolución, cada vez mayor sensibilidad, vamos a tener materiales exóticos de superficie, nuevos padrones de colores, y luego vamos a tener cámaras programables a nivel de software, lo que les decía, además de esta interconexión tridimensional de diferentes substratos de cámaras, unas sobre otras, lo que vamos a tener también es todo un procesamiento de las señales a diferentes niveles, como detección de patrones, ayuda en tiempo real para, por ejemplo, vuelo de los drones, todo eso en la misma cámara. Entonces, básicamente aquí vemos en la parte de abajo, cómo va evolucionando a lo largo de los años la complejidad, y empezaba con un solo chip, con un solo sensor, que es más o menos lo que estuve describiendo, luego venía el mismo sensor, pero se le añadió, bajo el concepto de sistema en un solo chip, toda la parte del procesamiento de señales intrínseca, digital, luego ya teníamos dos chips, con un coprocesor, o sea, todo un CPU en el mismo chip que nos va a ayudar a procesar las señales, digitalizarlas, procesar los datos, hacer entonces búsqueda, reconocimiento facial, todo en el chip, ya no en un CPU acompañante, entonces esto es bastante interesante, y eso se va a poder hacer justamente por este stacking, porque vamos a tener varias obleas, con diferente complejidad de circuitos en cada una de ellas, que forman parte del mismo chip, todo esto de la cámara en un solo chip, se está haciendo cada vez más interesante, y luego aquí lo que vemos es justamente este, este, dos chips, stacked, o sea, juntadas o interconectadas, este, junto con una, con una memoria digital, con un procesador por píxel, o procesador en el mismo, en el mismo, este, en el mismo chip de la cámara, y con su propia inteligencia, que uno le va, 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 este, pues facilitar que estas cámaras se vuelvan sumamente autónomas, sumamente inteligentes, pensando en inteligencia artificial, y este reconocimiento de patrones inteligente, o deep learning, ¿no? Que es este aprendizaje profundo, con algoritmos computacionales, entonces, todo esto se viene, entonces, una vez más, combinación de diferentes píxeles, o sea, lo que se llama creación de imágenes digitales, hiperespectrales, es decir, que al mismo tiempo obtenemos imágenes, en el visible, en el ultravioleta, en el cercano, o en el infrarrojo, o cámaras térmicas, con información tridimensional, de hecho, estamos ahorita en un proyecto, donde estamos, además, eso todo, combinándolo con radar, para poner en los drones, para poder ver a través de obstáculos, como paredes, entonces, yo pienso que el gran futuro, es la hiperespectralidad, o sea, digamos, creación de imágenes hiperespectrales, en diferentes longitudes de onda, con un aumento drástico, de inteligencia y procesamiento, en un solo chip. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, tenemos, otras preguntas, después de Fausto Orozco, Fijón 54, nos pone, soy Carlos Martínez, doctor Daniel, saludos. Saludos a Carlos. R Camp Ser, nos pone, he leído que la información, que entrega el CEMOS, es un formato, R A W, entonces, ¿por qué se usa PNG, o JPG, para las aplicaciones? Ok, esto tiene que ver, ya no tanto, con los sensores de imagen, en sí mismo, sino con el procesamiento, de imágenes, es decir, todo lo que les platiqué, es cómo, llegamos nosotros, a guardar, o generar, la información, este, o sea, equivalente digital, a las señales eléctricas, que salen de cada uno, de los píxeles, ya que lo que se hace, con esa, con esa, con esa información digital, con qué formato, se procesa, más allá, eso ya es una cuestión, de los procesadores, de imágenes, y no tiene tanto, que ver ya, con cómo se generó, la imagen, en un principio, y entonces, esos son estándares, que tienen que ver, con la compatibilidad, y las decisiones, hechas por las compañías, que los han producido, con Nikon, Sony, Apple, los que sea, que estén, que estén generando, todos los protocolos, de procesamiento, de imágenes, una vez que hayan sido, generados, y nada más, una corrección, hace rato, hablaba yo, del estándar, EMVA 1244, no, es 1288, si me está escuchando, por ahí alguien, del LIE, nuestro laboratorio, de iluminación, EMVA 1288, gracias, pues luego se me olvidan, las cosas, gracias doctor, también nos saluda, Gerardo Maldonado, él es alumno, de la maestría, de ciencia y tecnología, en espacio, del INAO, y muchas gracias Gerardo, por estar conectado, con nosotros, y los demás, también son comentarios, de la gente, del CECITE, plantel Tecamachalco, y es que si los menciono, a todos, no se me vayan a sentir, por ahí, que alguno, a lo mejor no lo mencioné, son un montón, los que nos están escribiendo, de verdad, muchísimas gracias, por conectarse, estos martes de ciencia, de verdad, se los agradecemos mucho, a todos los que se están conectando, del CECITE, por aquí, quiero ver, si no se me pasa, alguna pregunta, para el doctor, Daniel Durini, no, CECITE, 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 la última que leí, fue de los formatos, de las imágenes, ah, ok, Ricardo R. Ancheita, pregunta, hola Daniel, llegué algo tarde, pero tengo una duda, y no sé si lo mencionaste, ¿qué se está haciendo, en el INAOE, en este contexto, de detección, y creación de imágenes? ok, bueno, básicamente, como lo acabo de platicar, tenemos un proyecto, intercoordinación, digamos, donde estamos colaborando, con la coordinación, de ciencias computacionales, a nivel de drones, la coordinación de óptica, con, bueno, es doctor José Martínez Carranza, doctor Rubén Ramos, este, y un servidor, entre otros, en, bueno, claro, este, José Rangel, también de coordinación de electrónica, en donde Carlos Osorio, mi estudiante de doctorado, está desarrollando un sistema híbrido, justamente como el que estamos, mostrando, pero basado en generación de imágenes, con un solo píxel, entonces estamos muy entusiasmados, porque la idea, es generar una imagen multiespectral, que pueda, que le permita, a un dron, ver a través de niebla, humo, lluvia, o nieve, entonces, ¿cómo se produce esto? Pues en lugar de detectar en el, en el rango visible, nos fuimos al cercano infrarrojo, o sea, digamos, nos fuimos a 1550 nanómetros de longitud de onda, que por cierto, es el estándar de telecomunicaciones con fibra óptica, y porque la longitud de onda es más larga, ya no se genera la dispersión de Rayleigh, que se genera cuando se atraviesan partículas de unos 10 micrómetros, y se, y hay, este, digamos, lo que se libera es luz azul, por eso vemos nuestro, nuestro cielo azul, o nuestro mar azul, este, sino que nos vamos hacia la dispersión de mil, porque las partículas de la niebla y del humo, pues son de cientos, cientos de micrómetros, ¿no? Entonces, lo que hacemos al aumentar la longitud de onda, es que permitimos que la radiación puede atravesar estas cuestiones, ser reflejadas por, por los diferentes objetos en la escena, regresar, nosotros podamos medir este tiempo, les dije, para dos veces la distancia, podemos detectar y obtener una tercera dimensión, de la profundidad de la escena, además de que hacemos transparente estos diferentes medios, que normalmente obstruyen la posibilidad de ver con una cámara, y lo que necesitamos hacer además, es, este, detectar cualquier objeto, cualquier obstáculo, frente a un dron. Ok, entonces, el silicio, no puede detectar luz, en esta longitud de onda, porque, este, la energía es muy baja, y ya no se genera el efecto fotoeléctrico del que ya les platicaba, si no se genera el efecto fotoeléctrico con silicio, tenemos que buscar otros materiales, el material idóneo, es arsenuro de galio indio, ingas, indium gallium rearsenite, se dice en inglés, es un material que puede detectar hasta 1,6 micrómetros de longitud de onda, el problema es, que con ese material, la, la, la tecnología, no ha sido tan avanzada, y no se pueden hacer circuitos, o sea, no puede ser un sensor de imagen, con toda esta, circuitería de la que he estado hablando, y es carísimo, entonces lo que optamos, lo que si hay en el mercado, y es accesible, también para, para, para nosotros en el INAOE, son fotodiodos únicos, un solo fotodiodo, de este material, de arsenuro de galio indio, que puede detectar, este, radiación en esta longitud de onda, luz en esta longitud de onda, eso nos obligó a buscar alternativas, y resulta, si nosotros tenemos, una señal, de iluminación, este, modulada, es decir, tenemos un arreglo de leds, o arreglo de láseres, en donde podemos proyectar, sobre la imagen que queremos, de la cual queremos obtener una imagen, un patrón cada vez cambiante, donde prendemos o apagamos, cada una de estas fuentes de luz, generando entonces, una, una modulación por pixel, y para cada uno de estos patrones, que vamos proyectando, que algunos se llaman, este, los patrones de Hadamard, pero hay otros, también, este, que podemos generar, por la teoría del caos, entonces, estamos modulando, y, para cada uno de los patrones, proyectados, nuestro detector único, genera un cierto nivel, de voltaje de salida, del otro lado, si vemos ese voltaje, y sabemos, qué patrón proyectamos, a la hora que, que hacemos un análisis, una reconstrucción, basada en esta modulación, de los patrones, lo que podemos hacer, es reconstruir la imagen, como si fuera una imagen, de dos dimensiones, o incluso tres dimensiones, con este tiempo de vuelo, entonces, esa es una técnica, que estamos aplicando, que sirve para muchas aplicaciones, esta es una que les platico, la otra es, que podemos ver, los contrastes, eliminando, digamos, las señales, de iluminación, que son constantes, si podemos aplicarlo, por ejemplo, a la piel, pues eso significa, que podríamos, si la reflexión, que hace la piel misma, es como un ruido constante, que podemos eliminar, realmente, podemos generar, la imagen, de los vasos sanguíneos, que subyacen, la epidermis, ¿no? y podemos generar, entonces, imágenes subcutáneas, no invasivas, basándonos, en esta técnica, de creación de imágenes, con un solo pixel, entonces, una vez más, como les platicaba hace rato, ese es un proyecto, que ya llegábamos, en el tercer año, ya Carlos debería de terminar, a finales de este año, tenemos dos estudiantes, de maestría, que el problema, de esto es además, ahora tenemos que ser, lo suficientemente rápidos, para modular la luz, y demodular las señales, y de todos modos, generar al menos, 30 cuadros por segundo, para tener, una secuencia de video, y ese es el gran, el gran desafío, estamos utilizando, GPUs, que son Graphic Processing Units, o sea, digamos, son CPUs, pero así, mucho más avanzados, para poder bajar, el tiempo de procesamiento, y simplificar, estas imágenes, para poderlas generar, dentro de algunos milisegundos, para poder generar imágenes, y que no haya interrupción, en la secuencia, entonces, eso es lo que se está haciendo, ahorita en el INNO, estamos muy contentos, porque está funcionando muy bien, ya metimos una patente, ya llevamos, muchos, muchos, muchas publicaciones, pero sigamos por ahí, entonces, eso es por ejemplo, una de las actividades, que se está, que se está haciendo, en este sentido, otras actividades, son los volómetros, con el doctor Mario Moreno, con el doctor, Alfonso Torres-Jácome, se pueden acercar a ellos, que están generando, arreglos de detectores, de luz, infrarroja, calorí, o sea, digamos, pueden detectar temperatura, o generar, este, visión nocturna, este, también, eso, eso se está haciendo en nuestro, en nuestro laboratorio, en el IMEMS, entonces, esas son más o menos las actividades, en este sentido, todo lo demás, normalmente, está, está basado hacia, procesamiento de imágenes, que es alguna de las preguntas, que hacían hace rato, porque entonces, toda la parte de la detección, pues bueno, se compran, porque son muy bravos, o una cámara cuesta un dólar, o cinco dólares máximo, y este, entonces, básicamente, la investigación se hace, a nivel de procesamiento, de las imágenes de salida, pero bueno, nosotros, algunos, seguimos necios, con la parte de hardware, de mejorar, y hacer nuevas alternativas, a nivel de los sensores, de imagen, para mejorar, la señal, de origen, ¿no? Entonces, hiperespectralidad, combinación de tres dimensiones, eso es yo creo que, lo que, lo que, lo que viene, y para mí, ahorita ya me enamoré, de creación de imágenes, con un solo píxel. Gracias, doctor, muchísimas gracias, mire, ya no tenemos ninguna pregunta, en el chat de YouTube, así que, a mí no me resta más que, darle las gracias, por haber participado, el día de hoy, en estas conferencias, de los martes de ciencia, con el INAOE, doctor, no sé siquiera agregar algo más. Agradecer a todos, la paciencia, que es, y los que siguen por acá, y el interés, cualquier, pregunta, que todavía nos quieran hacer llegar, con todo gusto, la trataré de responder, y, este, los que, piensan, o están contemplando, la posibilidad, de unirse a alguno, de nuestros programas, de posgrado, ojalá nos veamos por acá, este, creo que tenemos, una oferta vanguardista, creo, creo, creo que somos, uno de los institutos, con una infraestructura única, a nivel de México, y de América Latina, con un cuarto limpio, clase 10, y clase 100, para hacer, este, dispositivos microelectrónicos, con una, una experiencia, importantísima, multidisciplinaria, que va desde, desde óptica, ciencias computacionales, astrofísica, astronomía, observacional, en, en, en milimétricas, en altas energías, en el visible, y finalmente, ciencias computacionales, con realidad aumentada, realidad, este, bueno, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, tenemos, todo, para ofrecerles, una, un, desafíos, para que los, para que, para que los captemos, y se metan, y traten de resolverlos, y tal vez, a partir de ahí, hagan su propia carrera, académica, con mucha innovación, y mucho futuro, entonces, si gustan, y aceptan el reto, necesitamos, gente joven, entusiasta, con mucha creatividad, y acá los esperamos, gracias, muchísimas gracias, doctora, si quieren, checar, todas las convocatorias, que tenemos, para las maestrías, y los doctorados, pues los invitamos, a que ingresen, a nuestra página, de internet, www.inaoep.mx, doctor, muchísimas gracias, por esta charla, del día de hoy, a usted, Montse, muchas gracias, por el apoyo, y muchos saludos a todos, muchas gracias, doctora, seguirnos cuidando, mientras yo los quiero, seguir invitando, a estos martes de ciencia, con el INAOE, porque el próximo martes, tendremos al doctor, Jorge Martínez Carballido, él nos va a explicar, sobre el diagnóstico temprano, de enfermedades, y el trabajo futuro, así que los esperamos, aquí en el canal de YouTube, en punto de las 5 de la tarde, muchísimas gracias, a todos, a todos los que siguen, escribiendo, en el canal de YouTube, si la charla, del doctor Daniel, se va a quedar, guardada, aquí en nuestro canal, por si alguien, se perdió por ahí, algún dato, o quiere recapitular, se queda la charla, del doctor Dorini, en nuestro, en nuestro canal, muchas gracias, doctor, muchísimas gracias, a todos, hasta luego, buenas noches, hasta luego,